Acompañándole por supuesto, formando esa dupla de centrales y a la izquierda vaya usted a saber, porque acabó jugando lo importante con entrado, pero Marcelo parece que siempre parte más con posibilidades de ser titular, ¿verdad? Pues nada, ahí lo vamos a situar, se nos había olvidado el míster Carleto, hay que situarlo aquí, ¿eh? Ahí estamos, además Carlos nos ve, es fan del Chiriquispa. A Carlos, ahí estamos, venga, vamos a situar a Xavi, que esperemos verle ahí un poco más recuperadito que como lo hemos visto en el Mundial, vamos a formar con una de las alineaciones que más utilizó Carleto, ¿no? Con Modric y cayendo Di María un poco a la izquierda, ponemos a Cristiano en su banda, a Bale, Y a Cristiano, y mira, ahora sí que te vas a poner nervioso, porque vas a poner en el lugar de Karim Benzema, a Luis Suárez, pues sí, porque estás nerviosísimo, aunque no lo muestres ahora mismo. ¿Esa sería la alineación con Luis Suárez? Sí, hemos sacado a Benzema y hemos puesto a Luis Suárez, hombre por hombre, en su lugar, hombre por hombre, es un 9. ¿Habría alguna posibilidad más de dibujo? No, no, no. No, porque además Luis Suárez no es tampoco un 9 al uso, es un segundo punta en el fondo, porque se mueve entre líneas, se vence a los costados, si fuera Falcao, sí sería diferente. Pero yo creo que Benzema y Luis Suárez son incompatibles juntos, pues son de un perfil... Y si Benzema se quedase, ¿cabría en esa alineación? Perdón, se queda Benzema, es que no sé si se quedase, no, no, es que Benzema se queda. Bueno, pero el Mundial es muy largo. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, yo recuerdo que el Madrid fichó a Ocilia que dirá después del Mundial. Pero yo te digo, Benzema se queda. Aunque fiche a Luis Suárez. Aunque fiche a Luis Suárez, se queda. Se queda, es que la pregunta de Benzema se queda. A ver, a ver, si Benzema se queda, si Luis Suárez llegase, ¿qué dibujo habría? ¿No caben? No, 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 ¿a quién hay que quitar? ¿A quién quitar? Luis Suárez cabe, voy a hacer una perrogrullada, en la posición de Bale o en la posición de Cristiano. ¿Puedes alternar con cuatro delanteros de Piedra y Rivel? ¡Nunca los tres juntos! ¡Dadiel, pero ahí no va a jugar! ¡Deja hablar al jugador! ¡Deja hablar al partido, una lesión, un descanso, un envío... Y puede jugar el Bale y puede jugar el Cristiano. Y los días de la verdad. Los días del Madrid-Barça, los días del Madrid-Bayern-Múnich. Esos días se sabe quién es el que juega. Y hay que quedarlo aquí. ¿A ver, Nacho, ¿qué están haciendo, Nacho? Sí, yo explicaba que hay otra posibilidad, y es a lo mejor hacer lo siguiente. Ponemos un doble pivote aquí. Espérate un segundito. Aquí, por un lado. ¿Quién defiende todo, Nacho? Y por el otro, a Modric. Sacamos a Di María del once. No, error. No, Di María. Vale, bueno. Es otra posibilidad. Es una máquina, es una máquina. Es otra posibilidad. ¿Y dónde es Di María? No, pero no es... ¿Y encima de Rosario? ¿Y de Rosario? Otro que se queda también, Di María. Di María hizo una temporada espectacular. La Juaga hizo la prueba de Le Boa, como si fuera gente, yéndose dos tíos... El que mejor acabó la temporada. Sí, sí, sí. En el Madrid, los que mejor acabó la temporada. Y grande a Chalotti salvándole cuando todos le estábamos el fondo ajusticiando. Pero mejor en el medio que a la derecha. El que mejor acabó fue Di María, y dice loco. No, Sergio Ramos, por eso se llama la atención cómo empezaba el Mundial Sergio Ramos. ¿Cómo está? ¿Y cómo lo acabó? ¿Por qué se dejó el alma? No, pero... El equipo físicamente estaba roto. Si Ramos estaba en el mejor momento... Es increíble, increíble. Y también se ha contagiado de ese ambiente... De la apatía. De esa apatía general, ¿no? Nacho, sí, a ver, ha desaparecido misteriosamente la ficha de Benzema. No me mires así, Hermel. Entonces, improvisado aquí... ¿Has cogido todo el trombo? Que no, que no, que no. Que doy besos antes de dormir, ¿no? Se ha perdido, ¿vale? Se ha perdido, lo juro. Vaya, oye... Estoy viendo a ver si me lo solucionan y me lo imprimen. De momento he pintado Benzema aquí. En blanco, ¿eh? Está escrito un nombre. Queda bien así también, no pasa nada. Venga, venga. Igual, porque la gente se acuerda de los goles de Benzema, de los pases, de los partidos. No hace falta poner la fotito. La gente... Venga, está aquí, está aquí, ha aparecido. Ha aparecido. Estaba aquí debajo. Sí. Está aquí. Venga, venga, venga. Venga, está aquí. Vamos, venga. A ver, colocamos Nacho, rapidamente explicamos. Vale, entonces, fijaros. Ponemos un doble pivote. Hemos sacado a Di María de la alineación. Ponemos de segundo delantero a Benzema, un poco por detrás. Luis Suárez de punto ataque. Las dos bandas igual y el doble pivote aquí en medio. No, no, no. Esa sería la otra opción. Claro. Resumiendo. Para que quepan los dos. Si llega Luis Suárez, Benzema se va, ¿correcto? No. Más o menos. No, tranquilo. Que pena. Que pena.